¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos? Yo creo que todos hemos venido en esta mañana esperando ser ministrados por el Señor bendito sea Dios y le voy a pedir hermanos que abran la palabra bendito sea Cristo para siempre, aleluya oh gloria a Dios ay santo, bendito sea el Señor, aleluya gloria a Dios para siempre en el libro de Juan capítulo 7 bendito sea el Señor, aleluya Juan capítulo 7 hay poder en su nombre hermano, bendito sea Dios y versículo 37 al 39 y leemos su palabra en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Padre en esta mañana Señor queremos ser lleno de tu palabra queremos ser lleno de tu Santo Espíritu Señor queremos que de nuestro interior corren ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva Dios mío en el nombre de Jesús Padre pasa carbón encendido por mis labios queremos oh Dios Señor escuchar voz tuya queremos escuchar tu palabra y no voz de hombre Dios mío Señor quítame a mí ponte tú Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe de antemano toda la gloria toda la alabanza todo el imperio toda la majestad porque tuyos son en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén pueden sentarse hermano bendito Dios ay que lindo es el Señor bendito sea el Señor cuando nos acercamos a Dios hermano cuando nos acercamos al Señor Él nos promete Él nos promete que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva hermano pero está en ti y en mí que el río que va a empezar a salir que va a empezar a fluir sea un río que tenga un cauce que no se desborde sea un río que sea limpio que no sea un río sucio que sea un río hermano que no se detenga que no hay nada que lo detenga que no hay nada que separe porque hermano cuando en nuestro interior comienzan a brotar el río del espíritu hermano es necesario que nosotros no lo contristemos sino por el contrario lo avivemos como dice la escritura que el río no se puede detener por causa de una constrictación del Espíritu Santo o porque se quiera apagar no hermano porque podemos contristar al Espíritu Santo por el pecado pero lo podemos apagar por el desánimo por eso el río que va a empezar a brotar en nuestras vidas hermano no puede dejar que se apague no puede dejar que se contriste no puede dejar que se detenga el río del espíritu no puede dejar que se ensucie hermano por ningún motivo no puede dejar que se desborde porque mire hermano hay ríos que cuando se desbordan lo que causan son inundaciones y comienzan a ver destrozos por eso nosotros hermano por eso dice la escritura que de nuestro interior cuando nos acercamos al Señor dice que de nuestro interior brotarán ríos ríos de agua viva pero si usted no encausa ese río hermano se inunda se desborda y lo que causa es destrucción usted no ha visto hermano hoy en día que están poniendo a los hermanos apenas llegándose y le voy a mostrar por la escritura hermano que el río tiene un momento tiene un momento de crecimiento un momento en que ya no se puede pasar hermano caminando sino que tiene que ser anado pero hoy en día no han estado empezando a caminar en el río hermano y ya los están poniendo a hacer cosas que todavía no hay conocimiento de la profundidad del río que está brotando bendito sea Dios porque Jesús dijo de su interior y de mi interior va a ser brotar ríos de agua viva hermano usted sabe que es un río hermano cuando lleva un cauce bien grande o cuando las aguas son que fluyen de una manera tremenda cuando hay abundancia de aguas hermano uno tiene que estar preparado para recibir todo ese caudal de agua hermano de agua porque si no estamos preparados si no estamos hermano encauzados en el espíritu mire hermano hacemos desastres por eso el espíritu hermano empezó a guiar al profeta Ezequiel empezó a guiarlo a decirle como tenía que empezar a causar el río y como iba a empezar a meterse en ese río mire lo que dice la escritura en el libro de Ezequiel bendito sea Dios bendito sea Dios ay que lindo es el señor mire hermano es que el río del espíritu es tan maravilloso tan glorioso hermano que si uno no lo encausa si uno no le pide dirección a Dios hermano mire lo que va a pasar es hermano que usted se va a pegar una confundida tan grande que va a decir en un momento señor pero que es todo esto yo me estoy como enloqueciendo no hermano es que usted tiene que impulsar el río para que tanta abundancia de agua no lo enloquezca no lo inunde sino al contrario hermano usted comience a dirigir el río bendito sea Dios bendito sea Dios el libro de Ezequiel en el capítulo bendito Dios 47 y hemos estado metidos en la última semana en este libro maravilloso hermano es que hay una enseñanza tan gloriosa hay una enseñanza tan maravillosa en el libro de Ezequiel hermano que uno se queda abismado uno se queda asombrado uno como que quiere comérselo todo de una vez hermano y el libro de Ezequiel uno no se lo puede comer todo a la vez hermano porque hay una profundidad tan gloriosa tan maravillosa lo que el Espíritu Santo empezó a enseñarle a enseñarle a enseñarle a revelarle hermano mire lo que dice la escritura en el versículo 37 del capítulo en el capítulo 47 versículo uno dice mira lo que dice la palabra me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían de derecho del lado derecho hermano de donde estaban saliendo de la casa de donde estaban saliendo las aguas de la casa que tan importante es hermano llegar a la casa del señor porque en la casa del señor comienza a salir agua usted se queda en su casa hermano y no es igual no es igual no es igual porque en la casa hermano del señor comienza a salir por debajo de esa casa hermano maravillosa agua hermano agua que va a empezar a crecer de una manera tremenda hermano por eso dice cuando dice el jeremia dice me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hermano es que no es lo mismo quedarse uno en la casa que venir a la iglesia hermano al lugar donde nos reunimos como iglesia al lugar como cuando nos reunimos como congregación porque hermano porque allí envía Jehová allí envía Dios bendición y vida eterna mire comienza a fluir en la casa